Los más pequeños de la casa también cuentan con su propio espacio en la feria. Lejos del bullicio de los cacharritos, la caseta infantil se convierte en un lugar ideal para los niños y niñas. Una piscina de bolas, hinchables, juegos tradicionales, manualidades y hasta un karaoke convierten la caseta en un auténtico rincón de diversión. Pero también supone un rato de desconexión y alivio para los mayores que agradecen este servicio gratuito de ludoteca en el recinto ferial.